Bueno, no logramos localizar a Edith Domínguez, la información sobre la instalación de la nueva base militar estará en el portal en unos minutos más. Por lo pronto voy hasta San Francisco del Rincón con mi compañero Alejandro Sandoval para que nos dé la información sobre este recientísimo ataque contra dos personas que murieron en un comercio ahí en la ciudad. Alex, buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, y a todo el auditorio de Zona Franca. Como bien lo comentas, hace unos momentos se registró un ataque contra dos personas aquí en el municipio de San Francisco del Rincón, en la colonia Santa Rita. Quienes fallecen son un hombre y una mujer adentro de un local comercial donde se le envía ropa y calzado. Este doble homicidio con aromas al fuego fue registrado después del mediodía. Se informó que un sujeto llegó caminando hasta esta tienda ubicada en la calle Altamirano, en la esquina con José Herrera. Está un lugar céntrico aquí en el municipio de San Francisco, pues para abrir fuego contra esta pareja. Sabemos que el hombre está identificado como Jaime, de 40 años de edad, y la mujer, nos acaban de pasar el dato, se llamaba Rosa María, de entre 30 y 35 años. O sea, disparó a mansalva directo contra estas dos personas. Así es. ¿No era asalto? No, no se percibe que sea asalto, dado que no hubo cosas que hayan sustraído del lugar. Fue un ataque directo. Los disparos, al menos al hombre, son a nivel de cráneo. Y en el caso de la mujer no hemos tenido todavía la información. Pero sí fue un ataque directo. Fue un ataque directo a quemarropa en este local. Y déjame decirte que es una zona concurrida, porque hay algunos negocios de venta de comida. Y pues es un lugar cerca de la zona centro. El lugar todavía se encuentra resguardado ahorita por elementos de la Procuraduría de Justicia y también de la Dirección de Seguridad Ciudadana de aquí del municipio. Y se supone que, bueno, hace unos momentos estaba haciendo todavía, estaba realizando un despliegue en busca del agresor. Sin embargo, hasta ahorita no tenemos información de que se haya, bueno, que haya sido detenida alguna persona. ¿Ingresó a la tienda, verdad? ¿Esto ocurrió adentro de la tienda? ¿No les disparó desde afuera o desde la calle o desde algún vehículo? Lo que pasa es que el local es un local pequeño. Está, es decir, tú vas en la banqueta y nomás das un paso y ya estás adentro del local. O sea, no es un local que esté adentro de alguna habitación. Se pudo... A un costado de estos locales hay como una base de camiones. Y el local está a un paso, pues, de la banqueta. Y, pues, ahí es donde se realiza el ataque. De hecho, el local no es más de cuatro metros de fondo, cuatro o cinco metros de fondo. Es una zona comercial esta parte de la ciudad. Sí, sí hay muchos comercios, sobre todo de comida, ya hay tiendas de abarrotes, a una cuadra hay un billar. Y la central camionera lo hace también, que se ha concurrido, la terminal de camiones. Sí, así es. Entonces, debió haber muchos testigos, Alex. Sí, hubo testigos, sobre todo comerciantes, que estaban ahí. Porque este local se encuentra justamente... O sea, son tres locales que están juntos y es en el de en medio donde ocurre este ataque contra... ¿Cámaras en la zona? Parece que sí hay algunas, pero no hemos tenido todavía la información oficial. Lo que pasa es que en la esquina también hay una barrotera, que se ve que está un poquito... Bueno, es grande y seguramente tienen alguna cámara ahí. Digo, porque no me he podido acercar exactamente hasta el lugar de los hechos, porque estamos nosotros a una cuadra del lugar. Pero sería, pues, de checar a ver si podría... Es decir, si alguna cámara pudiera servirle a las autoridades para identificar a la persona que cometió el ataque. Bueno, pues terrible situación. San Francisco del Rincón, que sigue con este tipo de hechos de violencia. Alejandro, mayo empieza el mes, pero ¿cómo se comportó abril? ¿Había habido un descenso? Yo tengo la impresión de lo que había sido los meses anteriores, ¿no? Sí, lo que pasa es que empezó el año muy fuerte en cuanto a las ejecuciones. Déjame decirte, para hacer una precisión, hasta estos dos homicidios ocurridos el día de hoy suman 23. Solo en San Francisco. En lo que va del año, si bien por ahí de Semana Santa se relajó un poquito y también el siguiente fin de semana, también no se registró, pues no hubo hechos violentos. Hasta ahora, pues, otra vez vuelve a ocurrir esta situación y, como te digo, es el número, el homicidio 22. El promedio supera los cinco mensuales. Así es. El promedio, sí. Muy bien. Alejandro, pues estamos atentos a que surja más información de este hecho. Empezamos así la semana, en lunes. Justo a mediodía ocurrió esto en San Francisco del Rincón. Gracias. Estamos en contacto. Estamos atendientes. Ya la nota está publicada en Zona Franca, es nuestra nota de portada en este momento.